Anteriormente, he hablado en este canal de experimentos muy extraños donde se ha intentado entrenar animales para que logren tener comportamientos humanos. El experimento del que hablaremos hoy comparte ese rasgo con los demás. Pero ¿qué ocurre cuando una mujer cruza la línea de lo ético y lo adecuado para intentar obtener resultados positivos en su experimento? Hoy vamos a mirar de cerca un experimento financiado por la NASA que llevó a Margaret Howey no solo a vivir con un delfín, sino también a tener contactos íntimos con él. Hoy vamos a hablar del experimento del delfinario. Como es de conocimiento público, los delfines son de los animales más inteligentes de nuestro planeta. Varios científicos apuntan a que después de los seres humanos en la escala de la inteligencia se encuentran estos. Esto ha llevado a miles de científicos a crear experimentos con delfines. Tal es el caso del experimento del que hablaremos hoy. En el 1961, John C. Lilly, un neurocientífico del Instituto Tecnológico de California, ideó un experimento para enseñar a los delfines a comunicarse con los humanos. Intentar enseñarles hablar, pues según él pensaba, los delfines serían tan inteligentes que podrían imitar el lenguaje humano, pero que solo necesitaban una crianza como si de un humano se tratase. Por lo que decidió crear un delfinario dentro de una casa. Este experimento fue financiado por la NASA y el Navy de los Estados Unidos, por lo que muchas personas estaban pendientes a los resultados. Como parte del equipo de trabajo del experimento, se encontraba Margaret Howey, una científica experta en el comportamiento animal. El delfinario consistía en un hogar común, pero inundado por agua, para permitir al delfín crecer en las condiciones más similares al ser humano. En el 1964, ya se encontraba en pie el delfinario, y Margaret dedicaba la mayor parte de su día a intentar que un delfín llamado Peter lograra hablar. A continuación, podemos ver un video donde se nos muestra parte de estas enseñanzas. Aunque el delfín imitaba muy bien los sonidos humanos, en ellos existen unas restricciones físicas que vuelve imposible para ellos pronunciar nuestro lenguaje. Pero Margaret no se daba por vencida, sin saber que ese experimento se convertiría posteriormente en la burla y desprecio de miles de personas. Mientras más pasaba el tiempo, el delfín llamado Peter comenzó a enamorarse de Margaret. Mostraba el comportamiento que los delfines machos muestran cuando se encuentran con las hembras. El delfín poco a poco se volvió más agresivo con su maestra e intentaba tener acercamientos sexuales con ella. Cualquier persona en su posición hubiese abandonado el experimento, pero Margaret decidió dar un paso más allá y correspondió los acercamientos del delfín. De acuerdo a las palabras de Margaret, con su mano liberaba los deseos del delfín para así poder continuar con su trabajo. Por más que lo intentó, no logró que ese delfín hablara, por lo que pasaron al siguiente paso del experimento. Comenzaron a darle LSD, una droga, para intentar provocarle cambios en su cerebro y así volverlos más inteligentes. Pero tampoco funcionó ese experimento, por lo que la NASA y las demás personas que financiaban el proyecto retiraron sus fondos. El delfín Peter fue separado de Margaret y fue transportado a un estanque en Florida. Allí cayó en una tristeza profunda al estar separado de Margaret. Se cuenta que el delfín, al pasar los días, se negaba a comer, además de tener falta de aire, logrando así suicidarse. Sin duda, aunque este experimento del lenguaje con este delfín fue un fracaso, pudimos aprender mucho del comportamiento de estos animales. ¿Cómo pueden crear lazos emocionales tan fuertes con humanos? Mismos lazos que los pueden llevar al suicidio. Cuéntame tú qué crees sobre este experimento. ¿Crees que esta mujer cruzó la línea de lo correcto al corresponder los acercamientos del delfín? ¿O crees que era justificado por la naturaleza del experimento que realizaba? Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.